Bueno, nosotros fuimos a pedido del señor gobernador, en el día de ayer a la tarde, Federico Correa, quien también es médico veterinario y yo, a constatar las lesiones del hipopótamo hembra. Pudimos ver que las lesiones son compatibles con heridas provocadas por un objeto cortopunzante. Cuatro de las heridas que tiene que están en el lomo, dos de ellas presentaban incluso una infección que supuraba hacia el exterior. Y después hay otra lesión más redondeada, que puede ser compatible, esa es la duda que tenían de que podía ser herida de bala, pero también puede ser de un hierro, como puede ser también una miasis, que es una infección por larvas de moscas, que puede ser de antigua data. La directora se enteró haciendo el recorrido, no le habían notificado de las heridas del animal y ante eso pidieron una opinión externa. Sí, nosotros lo que venimos viendo en el transcurso de 26 años a esta parte es que cada vez que hay un cambio de gestión ocurren estas cosas, o animales que se fugan o que son robados o que mueren. Consideramos que es una forma de amedrentamiento para las personas nuevas que entran, no lo decimos nosotros, lo han dicho los directores que han estado siendo entrevistados estos días, que han comentado lo mismo. Y bueno, siempre esta reticencia al mando nuevo, y a esto se suma la reticencia al proyecto Ecoparque, que el proyecto de reconversión para, bueno, que la idea era llevar mejoras tanto a los animales como a los trabajadores. No, bueno, lo que viene de Raquel Blas, que es una denunciadora y mentirosa crónica, la verdad que nos tiene sin cuidado, es una fantasía que ella teje alrededor de esto para confundir a la gente, para confundir al ciudadano común, para calumniar e injuriar a las personas y organizaciones que formamos parte del proyecto. Nosotros lo único que tenemos para decir es que quisimos hacer un aporte desde la sociedad, teníamos esa licencia social, digo teníamos porque está en dudas que va a ocurrir con el proyecto, simplemente quisimos llevar algo superador, algo nuevo, un cambio de paradigma, un lugar donde se enseñara el respeto a la vida y la empatía por los animales, nada más.